Como les decíamos hace pocos minutos, se sintió un fuerte sismo en la capital mexicana. Estamos esperando confirmación de datos de lo que pueda ocurrir. Vamos otra vez con la señal en vivo, por lo menos las imágenes, para mostrar lo que está ocurriendo en el Distrito Federal. Momentos antes, las imágenes de lo que se ve, lo que vivieron miles de personas. Mario, cuéntanos, ¿qué ocurrió? Hola, ¿cómo estás? Bueno, me encuentro fuera de las oficinas de CNN, aquí en la capital mexicana. Como tú sabes, en el Distrito Federal, en la capital mexicana, se activa una alarma sísmica y todos los empleados estamos obligados a seguir las normas, así que fuimos evacuados de todos los edificios. Hay alrededor, aquí en la Avenida Reforma, de unas 2.000 personas, un poco más. Es una zona de alta constitución de trabajadores. Y el sismo se sintió fuerte, no hay un dato preliminar todavía. Lo que sí tenemos es que se registró el epicentro, aparentemente, a unos 40 kilómetros al sur. Y eso provocó, evidentemente, que las alarmas sísmicas se encendirán y los dispositivos de seguridad hasta el momento no han funcionado correctamente. Así que estamos en esta contingencia, por lo pronto, a las afueras de las oficinas, todos los que elaboramos en esta zona. Ahora, Mario, esta es una zona sísmica. Los habitantes del Distrito Federal están acostumbrados y hemos visto, cuando se dan estos eventos, hay un muy buen entrenamiento, la gente tiene claro qué tiene que hacer. ¿Ha sido lo mismo lo que han visto hoy? La gente sabe qué hacer, reacciona, bajan rápidamente para esperar los resultados. ¿Por lo general, aunque hay tensión, la gente lo hace con mucha calma? Mira, no ha habido tanta tensión como en otros casos que ha sido un poco más fuerte. Sin embargo, sí, como te digo, ya estamos muy acostumbrados a seguir todos los procedimientos que existen por parte de Protección Civil. Hay distintas formas. Si a uno le toca estar en un piso muy, muy arriba, en un edificio de un rascacielo, lo más recomendable y lo que se dispone es no bajar, porque evidentemente bajar con la escalera, los elevadores están prácticamente prohibidos, no se puede usar un elevador, no es la contingencia. Y bajar en la escalera es todavía más peligroso, así que lo que se recomienda es mantenerse en su lugar de trabajo. Te puedo comentar en este momento que Luis Felipe Puente, el director del Sismológico Nacional de México, ha dado que el sismo fue de 5.6, 5.6 grados en escala de Richter, con, como te decía, al sur 40 kilómetros, 43 kilómetros al sur de Puebla. Es decir, no ha sido un sismo de una gran magnitud. Y en estos casos, muchas veces no es solo la magnitud, sino la profundidad. Se van a ir conociendo los detalles para quienes se unen a esta cobertura. Ustedes lo ven en pantalla. Hace algunos minutos se registró un temblor en México. Ya vemos que el tráfico, Mario, estamos viendo imágenes, ya el tráfico vehicular fluye normalmente por lo que estamos viendo. Ya parece que todo está regresando a la normalidad. Exactamente, todo está volviendo a la normalidad. Ya muchos empleados están volviendo a sus centros de trabajo. Te explico que hay varios minutos que tienen que pasar entre lo que pasa el sismo y uno puede regresar a su trabajo porque en cada edificio hay un representante de protección civil, un empleado de cualquier oficina donde uno trabaje, que sea responsable. Es una supervisión de todos los pisos, ya que se ve que no hay ningún riesgo, pues ya uno puede ingresar a su lugar de trabajo. Así que haremos lo propio en unos minutos más. Para que estemos todos pendientes de perspectivas, para seguir la programación. Y por supuesto, Mario, reiterar, si podemos repetir por favor la información que ya han recibido de manera oficial, el epicentro, la magnitud y la información que han recibido hasta ahora. Sí, mira, oficialmente, pero hay que aclarar que es un sismo de magnitud de 5.6 grados en escala de Richter con 43... Bueno, y... ...el sismo no muy fuerte, se produjo a las 16.30, a las 4 de media tiempo local, 16.30 de la tarde en punto, se produjo este sismo de 5.6 grados hasta el momento. A ver si hay alguna corrección, lo hemos visto en los últimos sismos, una ligera corrección, ya sea la alta o la baja de la magnitud, porque son distintos los sistemas de medición de Estados Unidos que también luego con el de México, pero estamos hablando de 6.6 grados hasta el momento. Hasta el momento, y más el susto que los daños, por ahora vamos a seguir muy de cerca a lo que ocurre, muchas gracias a Mario González, lo verán ustedes esta noche en México, perspectivas, gracias Mario, una feliz tarde, y pues ahora a volver a subir a la oficina, muchas gracias por estar en directo. Gracias, hasta pronto. Ahí tienen ustedes, afortunadamente todo en calma en México luego de este fuerte susto.